Las autoridades realizaron operativos en las últimas horas especialmente en notarías y registradurías del Dagua, Cali, Palmira, Buenaventura, El Cerrito y Pradera, que dejan como resultado 16 personas capturadas. En asociación con Migración Colombia se impactó la banda Los Piel Rojas. Esta banda estaba integrada por 16 personas, entre los cuales están ocho funcionarios de la registraduría del Valle del Cauca, dos funcionarios de notarías y seis particulares, entre ellos tramitadores y testigos. Según información oficial, la banda también se dedicaba a vender las ciudadanías colombianas y demás documentos como el pasaporte, paquetes que iban desde 3 hasta 6 millones de pesos. Tuvo un origen esta investigación en hallazgos de Migración Colombia en la registraduría de la notarías de Dagua, Cerrito, Pradera y de Palmira, donde se evidenció un número importante de personas procedentes de Cuba, República Dominicana, pero sobre todo de Ecuador, que habían obtenido presuntamente de manera irregular la ciudadanía colombiana mediante documentos espurios. Según las autoridades, en las sedes investigadas se logran identificar 400 registros civiles de nacimientos extemporáneos, que al parecer no cumplían con los requisitos mínimos para su expedición. Se basaban básicamente en unos registros de nacimiento o certificaciones falsas expedidas por un cabildo indígena de Cali. La mayoría de estos documentos que ostentaban los extranjeros corresponden a documentos inscritos y expedidos para la notaría cuarta de Palmira, y varios de ellos habían sido ofrecidos por testigos y firmados en certificaciones de cabildos indígenas con información netamente escurio. Se ha utilizado esta organización para sacar incluso certificaciones falsas de menores de edad, con el fin de sacarlos del país para adopciones totalmente ilegales. ¡Gracias!